Puede parecer intimidante hablar con un desconocido, pero esto no debe ser así, es todo lo contrario. Al hablar con alguien que tú no conozcas debe ser algo emocionante, claro, de una manera adecuada y bastante educada. Y por lo general, pues cuando inicias una conversación con alguien que tú no conozcas, es lo que debes hacer es presentarte. Cuando esa persona comienza a hablar, lo que tú debes hacer es saber escuchar. Y así pues ella va a ver en ti que eres una persona que tú sí sabes escuchar cuando alguien más está hablando. En esta ocasión te voy a hablar sobre 5 recomendaciones de cómo expresar una conversación con un desconocido. Bienvenidos. Como ya pudiste leer lo que es la descripción del video y sabes de qué tema vamos a hablar, te quiero pedir que le des click en esa campanita que aparece ahí abajo. Y así pues YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo contenido. Y tú no te lo vas a perder. No dejes a alguien más que te lo cuente, sino que tú mismo debes de saberlo. Y es pues que a veces por falta de conocimiento o por timidez, nunca lo atrevemos a hablarle a alguien. En esta ocasión yo te voy a dar pues 5 recomendaciones de cómo empezar esa conversación con esa persona que nos pareció importante o emocionante o nos gustó mucho, pues hoy yo te lo voy a dar. Y la primera recomendación que yo te voy a dar es que nunca temas hacer el ridículo. El hecho que no tengamos pues un tema de conversación, pues esto puede parecer pues bastante intimidante e incómodo, ¿no? Pero lo que tú debes hacer es ser una persona pues bastante observadora, saber observar en el lugar donde te encuentras. Ejemplo, si ves a una persona un poco amargada, es mejor que nunca te le acerques y le hables porque no te puede dar la respuesta que estás buscando y te puedes llevar a una mala experiencia, ¿no? Y si ves en cambio una persona, una chica súper alegre, anímate, háblale. Ejemplo, no sé, te encuentras en un supermercado y de repente parece esa chica que tanto estabas buscando y no sabes cómo iniciar esa conversación, háblale, no sé, lleva por lo menos una galleta en sus manos a esta chica y le preguntas, oye, discúlpame, ¿ves que sabor sale en las galletas? Es que siempre vengo por acá y nunca me atrevo a comprarlo, pero siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué los acompañas con una gaseosa, un jugo o alguna leche? Y obviamente ella te va a responder. Y así pues vas a tener tu tema en conversación y vas a saber empezar esta conversación. Y la segunda recomendación que yo te voy a dar es sonreír. Es que al hablar con alguien pues siempre tú debes de sonreír. Por ejemplo, te encuentras en una discoteca a una chica súper guapa, tú le sonríes y ella también te sonríe. Y obviamente aquí va a necesitar lo que es una química. Pero mucho cuidado con esto. Una cosa es sonreír, otra cosa es fingir una sonrisa. Y esto va a parecer, si tú finges una sonrisa, va a parecer lo que es como una mueca. Y obviamente lo vas a echar todo a perder. Y eso no debe ser así. Debes saber bien hacer las cosas. Una cosa es sonreír y otra cosa es fingir una sonrisa. La tercera recomendación es que tú nunca olvides cuál es tu objetivo. Y es que en este punto pues tú debes saberlo cuidar. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas pues antes de intentarlo lo fracasan. Y que tu objetivo no es caerle bien a esa persona. O que tú parezcas una persona impresionante. O es interesante en muchísimas cosas. Esto no es así. Tu principal objetivo es ser una persona pues sociable. Quieres una persona amiguera. Que le gusta tener bastante amigos. Y quiere ver pues si tienes algún tema en común con ella. Y bueno, si la conversación haya avanzado. Tú le puedes pedir su whatsapp. O cómo se encuentra en las redes sociales. Para mantener la conversación. O invitarlo a salir. La cuarta recomendación es que le hagas un cumplido. Y sigas con la conversación. Puede parecer algo como atrevido. Pero te puede funcionar y bastante. Y obviamente vas a ganar puntos con ella. Y ella pues si le gusta lo que tú le dijiste. Pues ella te va a sonreír. No sé, por ejemplo. El color de tus ojos pues te combina con tu blusa. La quinta recomendación es siempre pedir recomendaciones. Al pedir pues una recomendación es algo positivo. Y puedes causar lo que es una buena impresión. Y es que yo creo pues que a todo el mundo pues le gusta sentirse como valorado. Y obviamente es una técnica bastante sencilla. Pedir recomendaciones. No sé, por ejemplo. Les puedes preguntar disculpa. ¿De qué marca este teléfono? ¿O me recomendarías la marca de este teléfono? ¿O la marca del teléfono de acá? ¿O en dónde compraste? Pues esos zapatos se ven bonitos. De buena marca. Y me gustaría pues comprarme un par de zapatos de ese tipo de calidad. O muchísimas recomendaciones más que le puedes preguntar. Y ya sabes que antes de iniciar pues una conversación. Lo que tú debes hacer. Es ser una persona bastante observadora en ese ámbito. Y así pues no vas a fracasar en tus conversaciones. Si te gustó el video del tema que estuvimos hablando. O si quieres más recomendaciones sobre este tema. Pues déjame tus comentarios. También puedes escribirme en las redes sociales. Yo siempre estaré dispuesto a leer tus comentarios. Y tus mensajes que me envías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!